Hola que tal amigos de Gluck, después ya de nueve semanas de ser parte de este éxito a nivel mundial de Disney Plus WandaVision, muchos decidimos pasar esta madrugada en compañía de amigos y grupos para dar seguimiento a ver cómo concluiría esta historia. La serie se caracterizó por un uso magistral de las ambientaciones tipo sitcom y que realmente las actuaciones han sido espectaculares. Paul Bettany por este grado de sensibilidad que le inyectó a su personaje. La villana interpretada por A-Chin Han manejando su papel de una manera extraordinaria, dándole una personalidad única. ¿Y qué decir de Elizabeth Olsen que definitivamente nació para encarnar a la Bruja Escarlata? ¿Y qué episodio tras episodio fue ganando aún más el cariño de la audiencia? Al paso de la trama fueron cerrando ciertos puntos que quedaban sueltos de la primera fase del MCU. Y con esto ahora nacen nuevos puentes para los propósitos de proyectos venideros. Es una serie que tuvo grandes efectos especiales a un nivel cinematográfico, que a veces por momentos nos hubiera gustado poderla ver ya en el cine. En resumidas cuentas, este último episodio es un cierre distinto a lo tramado por muchos en redes sociales, pero que sí contiene un gran mensaje para la vida, que a veces está más inmersos. Así que déjate llevar por este último capítulo y por la visión del director Matt Shackman. Y por supuesto, no olvides ver las dos escenas post-creditos, que seguro este será el inicio de mucho más. Yo soy Laura Sandoval y ya sabes, sigue aquí en Glute Energy. ¡Gracias!